Hola, hola espátanos, bienvenidos a una guía de Yokai Watch 2, fanta esqueletos y carnánimas. En esta ocasión vamos a buscar al primero de nuestros legendarios, que va a ser Shogunian. Bueno, ¿qué necesitamos para ello? Shogunian es un legendario que ya sabéis se desbloquea consiguiendo a otros Yokai, ¿vale? Aquí los tenemos. Los Yokai que nos van a hacer falta son Insomna, Telespejo, Ningarra, Draki, Ayai, Negatalia, Baku y Jibanyan. No obstante, hay que dejar clara una cosa. Telespejo se une por historia, Baku se une por historia y Jibanyan se nos une por historia. Así que realmente a los que tenemos que ir a buscar es Insomna, Ningarra, Ayai, Negatalia y Draki. De hecho, Draki va a ser un poquito más complicado que los demás, pero tampoco es nada del otro mundo. Dicho esto, vamos a ir allá, vamos a buscarlos todos y a ver si os ayuda la guía. Estamos en Cumbres Floreadas, justo al lado de una zona de árboles y es que aquí nos puede salir Insomna, que ya veis que es de rango A, aunque también nos puede salir en la máquina Spendekai. Bueno, vamos a ver si hemos tenido suerte. Aquí la tenemos, así que más suerte imposible. Vamos a ver si la conseguimos atrapar. Muy bien. A Insomna le gustan las chuches, así que es lo que le vamos a dar. Ya sabéis que hay helados y todo eso, pero le gustan las chuches normales y corrientes, las que podemos comprar en la tienda de chucherías. Así que le vamos a echar aquí mismo, caramelo de frutas. Le encanta, muy bien. Ya sabéis, y os lo vuelvo a repetir, y lo repetiré las veces que haga falta, y es que podéis llevar con vosotros a Puffy Patitas, Puffy Lindo, Casa Nuevo, Cupístolo, todas esas cosas, y además llevar las almas célebres, hacer pinchito, todas estas cositas que os pueden ayudar a capturar a los yokai. Bueno, hemos tenido suerte. Aquí tenemos a Insomna. Vamos a ponerle uno de los nombres que me habéis dejado. ¿Quieres entablar? Sí. Muy bien, le vamos a dar un apodo. A ver, ¿qué apodo le vamos a dar? Le vamos a dar el apodo que me ha dejado Miquel García Borrego. O le vamos a dar el nombre de Shelly. Muy bien, ya tenemos a Insomna, así que nos falta uno menos para conseguir a Shogunian. Vamos a por el siguiente. En Cumbres Floreadas podemos encontrar muy fácilmente a Negatalia. Negatalia aparece en muchísimos lados. La podemos encontrar debajo de los coches, debajo de las máquinas expendedoras. También en la vieja mansión, pero bueno, no hace falta ligarse tanto. Vamos a buscarla aquí, que seguro que aparece. Aquí la tenemos. Es que es súper fácil de encontrar. No vais a tener ningún problema para haceros con ella. Bueno, ¿qué es lo que le gusta a Negatalia? Pues le gusta también el pan. Así que solo tenéis que visitar la panadería, es súper fácil de encontrar. Y da como bastante alegría cuando es todo tan sencillo. Le vamos a dar la rosca a Lenguaraz, que le encantará. Y aquí tenemos Negatalia, ¿le ha gustado? Muy bien. Ya sabéis, podéis llevar yo que hay que sean más débiles, ¿vale? Porque como estos son de nivel bajo, pues la verdad es que se termina con ellos muy rápido. Bueno, Negatalia, a ver, ¿qué nombre le vamos a dar? Sí, aceptamos tu avistad. Y aquí la tenemos, Negatalia. Le vamos a dar un apodo. A ver, ¿qué? Mira, pues le vamos a dar el apodo que me ha dejado Fisi... Madre mía el nombre. Fisionerai Gaming y más, ¿vale? Que me ha dejado Yerai. Así que, no sé si es para chico o para chica, pero yo creo que le queda bien. Yerai. Ahora Yerai. Bueno, pues uno menos para conseguir desbloquear a nuestro amigo Shogunyan. En Florida Blanca Norte, en concreto en la zona de los árboles, podemos encontrar a Ningarra, que es otro de lo que nos hace falta. Así que, vamos allá, vamos a ver si tenemos suerte. Y es Ningarra, pues sí, aquí lo tenemos. Es muy, muy sencillo de encontrar, ¿vale? Así que no vais a tener ningún problema. Lo podéis encontrar ahí, también en otros lados, pero bueno. En los árboles estará súper fácil. Es un yokai de rango E, así que no tiene mucho problema. ¿Qué es lo que le gusta? Pues le gustan los refrescos, ¿vale? Pues le vamos a dar, pues mira, mismo una icola. Genial, le encantan. Ya sabéis, os repito otra vez, ya sé que me repito mogollón. Podéis llevar yokai que sean más débiles y utilizar la parte del pinchito, ¿vale? Con el yokai modelo 0. Vamos a ver. Ningarra, aquí lo tenemos. Genial, vamos a ponerle uno de los nombres que me habéis dejado. Vamos allá. Pues le vamos a poner el nombre de... Pues mira, el que me ha dejado a la andaza, le vamos a poner machote, porque es un machote que flipas. Ahí con su pedazo de espada. Así que muchísimas gracias por dejarnos un nombre. Y vamos a buscar al siguiente. En la zona de los árboles del monte arboleda también podemos encontrar a Ai Ai. Aunque también aparecerá Ningarra, así que no tenéis ningún problema. Podéis buscarlo aquí si queréis. A ver... Venga, aquí lo tenemos. Ha habido suerte, ¿vale? Pero ya os digo, también os puede aparecer Ningarra. Ningarra es que aparece un mogollón de helados. Y puede aparecer tranquilamente también aquí en el monte arboleda. Bueno, vamos a buscar a... Vamos a intentar capturarlo. ¿Qué es lo que le gusta? Pues lo que más le gusta es el pan, que es súper fácil de conseguir, así que no tiene ningún problema. Le echamos la rosca a la enguaraz. Genial, le ha encantado. Y ya está. Muy bien. Y aquí lo tenemos. Ningarra. Digo, perdón. Ai Ai. Y aquí lo tenemos a... Ai Ai que se acerca con ganas de marcha. Bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Pues mira, le vamos a poner el nombre que me ha dejado Toñi Coronada. Sí. Vamos a entablar amistas. Y le vamos a dar el apodo de Cuete. Que me gusta, es chulo. Y como me hace falta para Shogunian, yo creo que lo que le va al pelo. Vale. Seleccionar. Y decimos que sí. Muy bien. Pues ya nos queda uno menos. Mira, genial. Este aún no lo tenía, así que ya tenemos un nuevo miembro para conseguir a Shogunian. Estamos en Colinas de Laura y aquí en el Museo del Estanque Calabaza podemos intentar conseguir a Draki. Aunque podemos hacerlo también en el túnel abandonado. Bueno, vamos a ver si hay suerte y lo podemos conseguir aquí. Como veis hay un dinosaurio que está espiritado y aquí abajo tenemos a Draki. Al hablar con él, pues podremos participar en una batalla. Y si se nos une, pues genial, ya lo tenemos. Sí, perfecto. Y si no se nos une, pues lo podemos buscar en el túnel abandonado. No hay ningún problema. Muy bien. Ya directamente empezamos la batalla. Y a Draki lo que le gusta es la comida china. Así que a ver si le podemos echar la comida china. Aquí, gambas picantes. Genial. Muy bien. Vamos a ver. Nos van saliendo personajes. A partir de este momento ya en el túnel abandonado debería aparecer sin ningún problema Draki. Eso sí, en la parte este. Bueno, vamos a ver. Si se nos une, pues perfecto. Y si no se nos une, podéis reiniciar la partida, obviamente. O si no, pues directamente os vais al túnel abandonado este. No se nos ha unido. Se nos ha unido Capandante, así que no nos vale para nada. ¿Por qué te has unido tú? Pues no lo sé. Pues muy bien. Pues vamos a ir hacia la zona del túnel abandonado este. No le vamos a poner nombre a Capandante porque ya lo tengo. Y nos vemos, pues nada, en un segundito. Si no habéis conseguido a Draki en la zona del museo, podéis desbloquear el túnel abandonado este. Pero para ello nos hará falta Bacilagón. Quiero darle las gracias a Cris porque vi su vídeo porque no sabía muy bien cómo hacerlo. De hecho, no encontraba la zona para pasar. Así que muchas gracias, Cris. Tenéis en la descripción su vídeo. Ya sabéis, Cris de Barbilla y Cía. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a capturar a Bacilagón. Tiene un rango B, así que supongo que será él. Lo podemos encontrar debajo de los coches, debajo de las máquinas expendedoras. Pues bueno, como veis, está en Florida Blanca Sur, así que no tiene demasiado problema. Y lo que le gusta es el ramen. Ya os digo, Bacilagón nos hará falta para una preguntabla, ¿vale? Que será la necesaria para desbloquear la zona del túnel abandonado este. Así que le vamos a dar ramen. Venga. Usamos en el oponente. Genial, le ha encantado. Y vamos a ver si se une. Si no, pues volveremos a grabar esto hasta que quiera unirse y quede todo bien. Vale. Muy bien. Vamos a ver si hay suerte. Vale. Genial. Aquí tenemos a Bacilagón. Muy bien. Pues le vamos a poner un nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? Muy bien. Le vamos a poner el nombre que me ha dejado NotBannet, que me ha dejado DonColin. Pues DonColin que le ponemos. Muchísimas gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la zona del túnel abandonado. Que primero tendremos que entrar por la parte del... de la parte oeste para llegar y desbloquear la este. Así que vamos a ir hacia allá. Bueno, estamos en el monte arboleda. Ya veis, estamos enfrente de la entrada del túnel oeste. Vamos a entrar y vamos a ver cómo podemos moverlo todo y todas estas cositas. ¿Vale? Así que vamos allá. Nos va a hacer falta desbloquear cosas. Como veis, hay por ahí una señal rara. Ahora, pues tenemos que obviamente enfocar porque aquí está pasando algo extraño. Muy bien. Globtundente. Me has descubierto, pero eso no significa que vaya a dejarte pasar. Pues que nos toca luchar, obviamente. Vamos allá. Luchamos contra él. Es necesario, ¿vale? Porque si no, no podremos mover las carretas. Muy bien. Genial. Vale. Ahora podemos usar la vagoneta. Como veis, ha cambiado mucho respecto a... Aquí teníamos que conseguir una serie de objetos. Aquí también hay otro. Hablamos con él. A ver si me deja. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Todo esto para ir desbloqueando las carretas. O las vagonetas, como queráis llamarlo. Muy bien. Muy bien. Genial. Ya podemos movernos. Muy bien. Seguimos este camino. A ver. Vamos a darle. Creo que tengo que darle porque tengo que ir hacia la derecha. Y aquí es la parte que yo no encontraba por dónde ir. Pues hay un pequeño paso. ¿Vale? Aquí estaba. Que yo ciega total. Pues ahí lo tenemos. Muy bien. Y aquí tenemos el tema de la preguntable. Que nos la vamos a encontrar por aquí. Porque como veis está el paso cerrado. Dice. Con esas rocas en el camino no parece que podamos avanzar. Muy bien. Y ahí está. ¿Vale? Ahora es cuando nos sale la preguntable. A ver. ¿Dónde estás? Preciosa. Si es que la encuentro. Aquí la tenemos. Que no la veía. Y aquí es donde tendremos que introducir el nombre de Bacilagón. Es interesante. A pesar de que algunos ya podéis haber conseguido a Drackey en el museo. Ya sea reseteando o cualquier cosa. Es interesante que hagáis todo este proceso para reiniciar. Perdón. Para poder acceder. Estoy yo ya que no estoy. Para poder acceder a la siguiente zona. Bacil... Tenemos que introducir el nombre. ¿Vale? Incluida la tilde. El de Bacilagón. Correcto. Muy bien. Ahora podemos invocar a Bacilagón. Que para eso lo hemos capturado. Muy bien. Muy bien. No me apetece hacerlo ahora. Quizá luego. Es así. Este tío es muy vacilón. Y nos va a vacilar bastante. ¿Vale? Me llevará un tiempo decidirlo. Bueno. Aquí está el tema. ¿Vale? Como le llevará un tiempo decidirlo. Entonces. Lo que nos aconsejaba Cris. Que para eso. He visto el vídeo. Es que nos vayamos a dormir. ¿Vale? Que durmamos un par de veces. Para que no haya ningún problema. Y Bacilagón trabaje un poco. Así que. Vamos a ir a casa. Y vamos a dormir un par de veces. Vamos allá. Bueno. Estamos en casa. Así que. Vamos a dormir un par de veces. Para ver si. Nuestro amigo Bacilagón. Quiere trabajar o no. Porque el colega es vago de narices. Así que. Dormimos una vez. Muy bien. Y vamos a dormir una segunda vez. Por si acaso. Más vale prevenir. Que lamentar. No. Más vale es prevenir. Que hacer todo el camino para nada. Realmente es para eso. Así que. Vamos otra vez a dormir. Y ya directamente. Volveremos a la zona del. Del túnel abandonado. Y a ver si. Bacilagón ha abierto el camino. Y podemos. Seguir hacia adelante. Muy bien. Vale. Pues ahora mismo. Nos vamos a encontrar en. La zona del túnel. Así que vamos para allá. Ya estamos en el túnel. Vamos a resetear. Otra vez. Todas las vagonetas. A su posición inicial. Y. Vamos. Hacia adelante. Muy bien. Seguimos este camino. Termino. Movemos la palanca. Vamos allá. Vamos a ver si hay suerte. Y ha trabajado. Bacilagón. O nos ha dejado. Con cara de tontos. Pues ha trabajado. Lo ha hecho muy bien. Así que. Entramos. En la zona del túnel. Abandonado. Este. Donde podemos conseguir. Ir a Draki. A ver. Bueno. Si nos harán. No pasa nada. Salimos. Y volvemos a entrar. Para resetear la zona. Bueno. Aquí lo tenemos. He tenido que resetear la zona. Un ratito. Pero. Aquí tenemos a Draki. Así que. Vamos a luchar contra él. Vamos a ver si se une. Que de momento. Aún no lo tengo. Que le vamos a echar. Por supuesto. Lo que más le gusta. Que es. A ver. Aquí lo tenemos. La comida china. Y vamos allá. Venga. Vamos a ver si hay suerte. Bien. Aquí tenemos. Draki. Genial. Vale. Muy bien. Seamos amigos. ¿Quieres entablar amistad? Pues sí. Le vamos a poner el nombre de. Lonar. Que me lo ha dejado. Juanjo 11. Vamos a ponerle. Este nombre. Muy bien. Pues ya tenemos a todos. Así que. Lo único que nos queda. Es despertar a. Shogunian. Así que. Vamos a ir a ello. Bueno. Espero que hayáis tenido. Muchísima suerte. Capturando a todos. Los yokai. Que hacen falta. Os recuerdo. Que Telespejo. Baku. Y Jibanyan. Se unían por historia. Así que. Tan solo hemos tenido. Que buscar. A 5 yokai. Dicho esto. Ya los tenemos todos. Toca el momento. De despertar. A Shogunian. Así que. El emblema. Está brillando. Y vamos allá. Aquí tenemos a Shogunian. Lo siento. No suena. La música fuerte. Porque si suena. Se fuerte. Me daría contenido. De terceros. Y aquí tenemos. Shogunian. Tu fiel compañero. No te arrepentirás. Genial. Tenemos a Shogunian. Que ganas tenía. Pues si. Le vamos a dar un apodo. Vale. Y le vamos a dar. Un apodo. Que no ha escogido nadie. Pero yo creo que es el mejor del mundo. Vale. Y le vamos a dar el apodo. Para que luego diga que le odio. Le vamos a dar. El apodo de espaltino. Para que siempre esté presente. Con nosotros. Y allá vamos. Aquí tenemos. A nuestro pequeño espaltino. Muy bien. Genial. Ya tenemos. A nuestro primer legendario. Que no es otro. Que es Shogunian. Mola mogollón. Bueno. Vamos a ver. Como es este. Yokai. Que la verdad es que mola muchísimo. Y aquí está. Espaltino. Que es Shogunian. Es de la tribu valiente. Ya sabéis. De rango S. Y nos dice. Habilidad crítico extremo. Aumenta el poder de los golpes críticos. Y aquí. Tajo luminoso. Que hace un 20 por 3. Temporal. Espada. Atunacia. 25 por 10. Corta a sus enemigos. No con sus garras. Sino con su valiosa espada. Y alma de guerrero. Otorga un aliado. El alma de un guerrero. Y aumenta mucho su fuerza. Así que aquí tenemos. A Shogunian. Que la verdad. Ha sido bastante sencillo. Conseguirlo. Es muy fácil. La parte más complicada. Es la de Draki. Y tampoco. Es para tanto. Así que nada. Espaltanos. Espero que os haya molado la guía. Y ya sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. Otriotri espaltanos. Pero que hacéis con vuestras vidas. Que no os suscribís a mi canal. Mío, 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 mío. Y solo mío. A ver. Que yo dejo que me suba vídeos. Pues porque es la de ilusión. Pero el canal es verdad mío. Y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal. Pues podéis ver. Este vídeo y este. Porque yo lo sugiero. Porque seguro que os molan. Yeah. Wajaja. 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 Wajaja.